destinado al personal que se desempeña en las empresas de actividades de servicios de cepelios. Visto, las circunstancias lamentables consistentes en fallecimientos de individuos los cuales se han incrementado ante el padecimiento y la declaración de la pandemia coronavirus COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud el día 18 de marzo del 2020. Para ello, las empresas que brindan el servicio de cepelios ante el riesgo inminente del personal han solicitado a nivel nacional y provincial se considere dar prioridad a la vacunación de este recurso humano. Y considerando que la tarea realizada por este personal consiste en el retiro del cadáver desde la morgue, cumplimentación de la documentación, preparación, cambios de vestimenta y colocación en el ataúd, a su vez la gestión de trámites ante el cementerio y el registro civil incluidos, los estampillados. Y por último, la carroza fúnebre. Que la actividad realizada por el recurso humano antes detallado es riesgosa, teniendo en cuenta las cuestiones que deben efectuar y la exposición permanente a las que se ven sometidos por el de las familias de los mismos. Haciendo uso de las facultades que lo son propias, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Cutralco comunica al señor Gobernador de la Provincia del Neuquén, Contador Omar Gutiérrez, a la señora Ministra del Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, Doctora Andrea Pérez, al señor Director del Hospital Complejidad Sáez, al señor Jefe de la Zona 5 de la Ciudad de Plaza Huíncún y al señor Intendente de la Ciudad de Cutralco, Don José Héctor Río Seco. Por lo supuesto, los integrantes de este cuerpo deliberativo solicitamos de manera inmediata tenga bien dar prioridad al beneficio de vacunación al personal que desempeñe sus funciones en las empresas que brinden los servicios de este pedido, ya que se encuentran en un riesgo inminente para sí y para terceros, familiares. Cabe destacar que son esenciales bajo decreto presidencial, lo cual amerita dar lugar a este pedido. Sí, señor Presidente. Bueno, primeramente agradecer a todo el cuerpo por acompañar este proyecto de comunicación que es tan importante. Lo teníamos que, como decía recién la Comisión, lo teníamos que haber hecho un poco antes porque toda esta gente que está expuesta, que está en continuo contacto con las personas fallecidas, tanto el servicio social de Copelco, el servicio social de López, el cementerio, toda esta gente que día a día, porque lamentablemente en la ciudad de Cutralcopla, ya hasta el día de ayer se llevan 210 fallecidos, 210 vidas que se han ido. Me parece importante y agradecerle al cuerpo por la colaboración y algunas cosas que se han agregado al proyecto, que todo a beneficio de esta gente que está trabajando, peligrando sus vidas, la vida de su familia. Y bueno, y en forma urgente, desearía que se le dé la vacunación correspondiente a cada uno de ellos. Así que agradecerle a todo el cuerpo y bueno, estar siempre presente en lo que se necesite en nuestra localidad. Así que muchas gracias, señor presidente.